Pues el Festival Barcelona es la actividad principal de la Fundación. Esta Fundación, este año celebramos, no de la Fundación, del Festival, el décimo aniversario. Esto es un proyecto que empezó antes, empezó en el 2013, que se llamaba Baxunmittingen, con dos músicos, Daniel Tarrida y Pau Yurquera, y luego la historia hizo que cada uno siguiera su camino y nosotros ya continuamos con la Fundación Barcelona. Esta edición, que es el décimo aniversario, es el trabajo de estos diez años. Quiero añadir que el año pasado nos dieron el Premio Città de Barcelona de la Música 2021, que es un premio muy importante porque es un premio al cual no te presentas y se otorga por la trayectoria que realizas. Entonces, este año es como un punto, es como la culminación del trabajo de estos diez años. En la Fundación tenemos gente joven, o sea, apostamos por el valor joven, por los músicos, siempre con una calidad importante. Nosotros apoyamos mucho todos los proyectos que animan a la juventud a ser profesionales de la música. Nos centramos en la música de Bach, porque es la música que nos gusta y la que creemos que es una de las mejores escuelas. Y luego estamos en colaboración y trabajo, y trabajamos en charxa con otras fundaciones, otros centros, como puede ser la Fundación Salvat Beca Bach, que es la que concede las becas, con el SMUC, con centros educativos, todos juntos para crear una base en el futuro de ver que la música clásica y la música de Bach es una cosa que es propia a la cultura y a nuestras entrañas. Las señas de entrada de la Fundación es, primero, que es en la ciudad de Barcelona, aunque ahora ya estamos abiertos y nuestros proyectos ya empiezan a viajar por el resto de España y por el resto de Europa, pero que empezó en su origen en la ciudad, por eso se llama Bachcelona, por Bach y el nombre de la ciudad. Entonces, nuestros objetivos siempre es hacer los conciertos, no solo en lugares ya construidos para ese motivo, como pueden ser un teatro de música, el Palau de la Música, el Auditorio, el Liceo, etc., sino que intentamos enseñar nuevos espacios en la ciudad, donde los puedes convertir en salas de audición estupendas y que aportan algo más al concierto o al espectáculo que se hace en ese momento. También mezclamos diferentes artes, como la pintura, la danza, la poesía, mezclado con la música de Bach. Y luego que apostamos mucho, mucho por el talento joven.